¿Qué es el Ministerio de Deportes? Los participativos de este evento es la intención de que aporten de cada uno, no solamente de los dos que llegaron a la final, porque tendrían los otros equipos y nosotros. Entonces hemos rescatado lo mejor de cada representante de la provincia. Sí, los microciclos hemos hecho, como tenemos tres meses para prepararnos en esta categoría, vamos a considerar los fines de semana para trabajar con ellos. Bueno, esa es la intención, nosotros tenemos, como estamos con Política de Federación, de invitar a los cantones para que participen en estas competencias, festivales deportivos que hace la Federación. Pero también queremos contar jugadores del Cantón Cuenca, para poder nosotros también tener un equipo representativo de aquí de la ciudad y poder hacer también el selectivo con ellos. Entonces, por eso hago un llamado para que los chicos de 14, 13 años, nacidos en el 99-2000, puedan venir a Federación para tomarlos en cuenta y que puedan participar con nosotros durante la preparación deportiva de los chicos. ¡Toma, dale! ¡Toma! ¡Dale!